Buenas tardes, es martes 6 de agosto, jornada con cielos poco nubosos y vientos flojos que aumentarán de intensidad a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso con máximas que alcanzarán los 35 grados. A esta hora tenemos 32 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, precaución en el entorno de la A62 a la altura de Cabezón de Pisuerga debido a un obstáculo fijo en la vía notificado hace unos minutos. Y en Valladolid capital un nuevo corte de tráfico en el Paseo Isabel la Católica que afectará hasta mañana miércoles desde la calle San Quirce hasta el Puente de Poniente. Además continúan los cortes en la avenida Salamanca, en la calle Duque de Lerma y Jorge Guillén. Valladolid contará con 156 nuevos contenedores de cartón que se instalarán en los barrios de Arturo Heríez, Parque Sol, Villa del Prado y avenida Salamanca. Diego Rivera. Los nuevos depósitos que se suman a los 1.200 con los que ya cuenta el Servicio Municipal de Limpieza suponen el inicio del proceso de renovación que conlleva una inversión inicial de 200.000 euros. Desde el Ayuntamiento trasladan que los nuevos contenedores permitirán una recogida más eficaz y que facilitarán la retirada por parte de un solo operario. Una primera fase de renovación con la que el Concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, espera que se avance en el problema que generan los residuos de cartones para la ciudad. La idea es cambiar todas las rutas de cartón para que sean mucho más eficaces. Entonces, entre la recogida del puerta a puerta, entre la colaboración que ya está y agradezco muchísimo a las fruterías que están haciendo, entre la colaboración que pido una vez más al ciudadano, es decir, que depositen las cajas dobladas, plegadas en los contenedores y entre estas rutas que vamos a ir ya sustituyendo, no es que vayamos a quitar de un plumazo el gran problema que no solo tiene Valí, sino que tiene prácticamente todas las ciudades del mundo, pero creo que balearemos bastante el problema. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha propuesto la ampliación de la gasinera de Aobasa para garantizar el suministro regular de combustible de los servicios municipales. Los socialistas trasladan la necesidad de acometer esta actuación para garantizar el abastecimiento de los 51 autobuses, además de una gasinera propia que abastezca los vehículos del Servicio Municipal de Limpieza. El Concejal Luis Vélez incidía en la importancia de acompañar la renovación del servicio con unas infraestructuras que den la cobertura necesaria. Una vez que ya se han adquirido más de 51 vehículos de GNC y bastantes vehículos del Servicio de Limpieza, no tiene sentido que los vehículos del Servicio de Limpieza vengan a repostar a las instalaciones de Aobasa. Lo que tiene sentido es que el propio Servicio de Limpieza cuente con su propia gasinera para repostar sus vehículos. Parece que no es la prioridad del actual equipo de gobierno. Nos han dicho que han descartado totalmente la gasinera en el servicio de limpieza, lo cual consideramos un error. El Ayuntamiento de Valladolid homenajeará el 1 de octubre a aquellos vecinos de la ciudad que cumplan 100 años o más a lo largo de 2024 con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. Un acto homenaje que se llevará a cabo en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 26 de agosto. Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores. Agradecerles todas esas vivencias, todo ese trabajo, todo eso que han dado ellos en la vida, nosotros poder devolvérselo con un acto homenaje donde les podamos trasladar ese cariño, esa cercanía que creemos que les debemos a todos ellos. Nos gustaría contar con ellos, con todas esas personas mayores, con su familia, para que el día 1 de octubre vengan al ayuntamiento y puedan compartir con nosotros y podamos compartir nosotros con ellos este día tan especial. Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a una mujer que acumula 57 delitos en el último año tras robar productos en una farmacia y amenazar al empleado que la perseguía en su huida. Los agentes que se personaron en el lugar de los hechos obtuvieron la descripción de la presunta autora por parte del empleado y era conocida por la policía debido a los continuos delitos leves acometidos por la misma. Varias dotaciones buscaron a la presunta autora a la que localizaron y detuvieron en la calle Paraíso. Y Sonorama Rivera celebra la llegada a España del Festival Conqui Cosquín Rock que tendrá lugar en Valladolid el próximo 28 de septiembre y por ello durante esta semana colocará en distintos espacios de Aranda de Duero bonos gratis para asistir a este festival.